Oh my, oh my, I'm never not by your side, your side, your side, all right! ¡Esto fue gracioso! ¿Aprobaste? Y aquí está tu recompensa, tour de Australia del 99 con el remix de Girl I Love Your Jeans. ¡Uy! ¿Qué? ¡Bello mío! ¡No cuidaré con mi vida! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Ay, gracias! ¡Las amos, las amos, las amos! ¡For down, for siempre! ¡Otro día iré al karaoke! ¡Lo prometo! ¡Porque tú díganme! ¡Y les voy a invitar las botanas, las canciones! ¡Por eso te amo, nena!